Bueno, pues vamos a empezar esta mesa redonda sobre cultura digital y en este caso participan Carlos Sánchez Almeida y Javier de la Cueva, que ya acaban de dar la conferencia. También nos acompaña Estefan Grueso, que justo después de la mesa redonda presenta… Mira, ya tenemos al top 3 de abogados de derechos digitales aquí. Después va a presentar su proyecto, ¿no?, de político.cc, ¿vale? Después daré su perfil, pero en este caso la nueva incorporación también pues es David González, que viene de la Zanfoña Producciones, que es una productora de aquí, es adicada en Sevilla, es surgida en Sevilla, pero con una proyección pues muy importante, ¿no?, como las películas como… ¿Siete vírgenes, no? ¿Cuáles son exactamente? Grupo siete. Grupo siete. Grupo siete, ¿eh? Cuatro muertos. Bueno, la idea de esta mesa era unir, digamos, en un debate a abogados especialistas en derechos digitales, ¿no?, que han trabajado mucho con el tema de la ley Cinde, ¿no?, la lucha contra esas leyes restrictivas de la propiedad intelectual, ¿no? También con gente como Estefan, desde el mundo del videoactivismo, que también trabajan con esa cultura y también se han movilizado con ese tema y a la vez pues tener a alguien, digamos, que represente de alguna forma, digamos, a la industria cultural, no a la industria cultural como la empresa, sino a gente, a una productora, a productores de cine que se dedican y viven de la cultura, pues para un poco confrontar, digamos, partiendo de una idea, que a lo mejor es mía y es equivocada, pero de la idea de que en un primer momento con el surgimiento de Internet, y además es algo que pasa normalmente con el surgimiento de cualquier tecnología, pues se produjo un conflicto muy fuerte, ¿no?, en el que bajo mi punto de vista realmente los que defendíamos y defendemos la cultura libre, ¿no?, y luchamos contra la censura digital, en ningún momento dudamos de que los autores tenían que tener una forma de remuneración digna, pero bueno, también había, obviamente, digamos, pues una piratería, ¿no?, mal término, como decía Richard Stallman, ¿no?, los piratas asaltan barcos, ¿no?, estábamos hablando antes de los términos, ¿no?, llamar piratería a copiarse una película es un poco exagerado, ¿no?, pero desde luego sí es verdad que obviamente este problema tampoco podía, podíamos pasar de él, ¿no?, y es verdad que se estaba produciendo un prejuicio muchas veces a grandes multinacionales, que en verdad el prejuicio no era tal, pero bueno, que también afectaba al mundo de la cultura y, sin embargo, a medida que ha ido pasado el tiempo, pues surgen modelos, ¿no?, que cada vez mejor están conciliando, digamos, estos dos intereses, ¿no? Hablo de las plataformas digitales, ¿no?, como Netflix, como HBO, como otras, en las que se ha demostrado que no solo el acceso a la cultura en Internet era viable, la gente estaba dispuesta a pagar, claro, a pagar una tasa lógica, con un servicio lógico, sino que además se están convirtiendo incluso en grandes productoras, ¿no?, es decir, que gracias a esas plataformas incluso se están haciendo producciones, no solo son ya empresas de distribución, sino empresas de producción. Y, bueno, esa era mi idea, digamos, que no sé si compartimos, pero la lanzo un poco para que en la meta, pues vayamos debatiendo y corroborando y también con las preguntas del público. Así que no sé si quiere empezar alguien o si quiere empezar David, que es la nueva incorporación, aunque Estefano también dará la conferencia, o si no os parece bien la pregunta y queréis plantear otra de inicio, como queráis. Bien. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y me siento un poco abrumado ante mis compañeros de mesa. Un poco como representante, perdón, también, del sector cultural, yo creo que se generó en nuestro país un debate que a nosotros nos incomodaba muchísimo porque se mezclaban muchos conceptos de propiedad industrial, de propiedad intelectual y nosotros veíamos claramente que el mundo, la tecnología, iba por un camino que era muy enriquecedor para la cultura y para nosotros también. Y, sin embargo, había un pensamiento que tendía a englobarlo todo dentro de dos o tres conceptos y que al final lo que trataban era de, obedeciendo a intereses externos, criminalizar y que era muy enriquecedores. Y, por eso, yo creo que era un poco incómodo, porque al final el debate público insultaba a nuestro cliente. Si quieres vender, si llamas pirata a alguien que realmente quiere consumir tus productos, porque la descarga, la copia, que es a lo que se ha venido haciendo siempre, al final es alguien que quiere consumir tu producto, el problema es otro. El problema seguramente obedezca al sistema, a la línea en la que se consumen tus productos. Entonces, yo creo que desde fuera eso todos lo veíamos claro, que existía un sistema conservador, que había aparecido una nueva realidad y que se resistía a cambiar. Y que sabéis mucho más del tema, las presiones que…, como desde los cables de Wikileaks, las presiones que se estaban ejerciendo desde fuera para dar seguridad jurídica a las grandes empresas que estaban a punto a aterrizar y para mantener un sistema de consumo que yo, como consumidor, tampoco lo veía lógico. En el cine, realmente lo que pasa, el sistema que ha habido en España, y ahora, por ejemplo, con los estrenos de Netflix, ha habido una gran polémica en Cannes, en España se estrenaba, tú hacías una película y ahora había todo un proceso de ventanas y toda esa gente tenía que ir comiendo de la película. No es un problema solo del productor, es que tú estrenabas una película, tenía que ir al cine. El cine, el exhibidor luchaba para que la película no se pusiera a la venta en DVD, ha transcurrido una serie de meses. En plataforma digital, igual. Luego la televisión, entonces, es un sistema muy restrictivo para gente como…, yo creo que es que suena incluso a un debate de lejísimos, de hace muchísimos años. A nadie se le ocurre ahora que tiene que esperar dos años para ver una película. Entonces, yo creo que ese es un poco el escenario en el que nos hemos estado moviendo. Bueno, voy a seguir. Yo, lo primero, bueno, agradecer al Congreso Muznet que me haya traído este año. Estuve en la primera edición. Me parece una cita imprescindible. Aprendo un montón y estoy siempre encantado de venir aquí. Segundo, saludar a mis compañeros juristas, que son realmente un referente para mí. Yo, si tuviera 20 años menos, estudiaría de Derecho lo primero. A lo mejor me pongo incluso a mi edad. Y después, bueno, a ti no te conozco, pero tú es que eres un héroe. O sea, una persona que produce hoy en día cine, que hace ficción, son realmente unos héroes. El problema es que ahora mismo estamos entrando en un mundo que está cambiando y se convierte en la creación cultural, de la cual yo también vivo. Tú y yo compartimos que vivimos de la explotación, de nuestra creación intelectual, con las dificultades que tiene, pero también quizás con muchas posibilidades. Yo voy a hacer una pequeña reflexión en cuatro puntos. Dos de ellos son desde la emoción y uno desde la preocupación y un último, que es una llamada a la acción. Hablando un poco en general, pero yo creo que contestando las cuestiones. Primero, a mí me resulta muy emocionante pensar que estamos en el mejor momento de la historia para la creación cultural. Ahora mismo, crear cultura, difundir cultura, llegar a público es más fácil que nunca. Internet, la copia digital nos dan unas herramientas que nos permiten realmente tener un público casi ilimitado. Quizás viene definido por la lengua. Yo, cuando hago una película, hago un cortometraje o hago algún tipo de producto audiovisual, mi límite es que está en la lengua española, más que otra cosa. Antes, yo hacía un cortometraje en el año, yo qué sé, 90. Lo lograba poner en un festival, lo veían unas decenas de personas, a lo mejor entraba en un circuitito que lo veían centenares de personas a lo largo de dos años y a lo mejor echaba una tele y lo veían 150.000. Y eso era todo. Pero, ahora mismo, realmente, con Internet, esa creación, ese esfuerzo que yo pongo, ese querer comunicar, prácticamente no tiene límite. Eso a mí realmente me causa emoción. El segundo, es una cuestión ya más personal y más política, es que estamos viendo en estos últimos años una transferencia de valores o de conceptos de la cultura libre a la política. En concreto, la cultura libre se basa en poder compartir, en poder remezclar, en recoger esas mejoras que haga la comunidad y volver a remezclarlas. Y eso ahora lo estamos viendo en la política. Yo creo que se ve eso bien con la introducción de un nuevo término, que es el común, enfrentándose al término de lo público. El término de lo común ha entrado en la política y yo creo que es una cosa que no puede ser sino ser beneficiosa. Preocupación. A mí me causa una gran preocupación. Yo, como Gervasio, tengo el problema que vivo de la explotación de mis obras. Y eso realmente puede ser un problema. Yo tengo una circunstancia por la cual no tengo que liar la que tiene que liar él, de juntar muchos cientos de miles de euros o algún que otro millón, 40 personas, tres meses para crear un producto. Yo hago otras cosas en otro estilo, más baratas y tal, y realmente entiendo la problemática perfectamente. Pero ahora mismo a mí me preocupa mucho que vivimos un momento donde se está usando la teórica protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores, muy legítimos por otra parte, para conculcar otra serie de derechos. Entonces, tanto las entidades de gestión como los gobiernos están promulgando y pasando leyes que van, en teoría, para la protección de los derechos de este señor y míos y de cualquiera que seamos autores, que prácticamente todos seamos autores, lo cual está bien. Pero eso viene siempre o funciona en base a conculcar una serie de derechos fundamentales que tenemos, lo cual a mí eso me parece absolutamente imposible. Es muy difícil la situación. Tenemos que ver cómo explotar esa película, a ver cómo pasamos de las ventanas a este estreno simultáneo. Yo no quiero esperar a un estreno de una película, no quiero esperar que la echen por la tele. Si la echan por la tele, la va a echar Antena 3 y las películas son dos horas más 60 minutos de publicidad. No sé, yo estoy dispuesto a pagar. Hay como noticias buenas. Pero, efectivamente, hay que hacer posible la creación intelectual, hay que remunerar a los autores, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es conculcar esos derechos como son la libertad de expresión, como son temas de privacidad que están pasando. Esa sería mi gran preocupación, es una cosa que está pasando y que está muy acelerada. Y un poco en la línea de esto es un poco la llamada a la acción. Nosotros ahora mismo ya se ha popularizado mucho esta cosa que se viene llamando como Internet y que básicamente era como este campo de libertad donde todas y todos nos podíamos reunir, podíamos intercambiar conocimiento, podíamos aprender, podíamos explotar nuestra obra. Y ahora mismo Internet está bajo ataque. O sea, en la línea de la preocupación que tenía anterior, los gobiernos quieren cerrar Internet, quieren como vallarlo, quieren controlarlo, quieren poner cámaras, quieren hacer una serie de cosas que tenemos que luchar porque no pase. Porque, aunque eso quizás haga un poco más difícil la explotación comercial de nuestras obras, no la creación, pero realmente sí la explotación, el negocio en torno a ello, y tú tengas más decisión de hacer tu próxima película, yo creo que no podemos permitir que nuestros derechos fundamentales y que ese nuevo sitio de libertad, que por primera nos permite a todos ponernos al mismo nivel, todos tener oportunidades, hablar todos entre todos, reunirnos, organizarnos, pues se ve afectado por eso. Por eso la llamada a la acción sería enterarnos de qué va esto, me parece muy importante, y actuar contra ello. Muchas personas tenemos siempre muy claro el tema de los derechos civiles en el marco físico. Sabemos que tenemos una cosa que se llama derecho de reunión, sabemos que si yo escribo una carta, le doy así con la saliva sobre y la cierro, eso nada más que lo puede ver una persona con una orden judicial, todo eso lo sabemos. Pero en el marco digital los mismos derechos se están violando constantemente. Entonces, tenemos que aprender cuáles son y tenemos que intentar mantenerlos todo lo posible. Y aquí lo dejaré de momento. Bueno, pues decías, Estefan, que tú a lo mejor ahora te gustaría estudiar para ser abogado. Bueno, pues yo te digo que yo no quería ser abogado y treinta años después sigo sin querer serlo. O sea, no te recomiendo el cambio. Siempre lo que le digo a mis hijos, ahora que están en edad de decidirlo, es que estudien algo que les permita huir de este país. O sea, una profesión que la puedan ejercer en cualquier lugar del mundo y que en todo caso puedan incluso interpretar nuestras realidades de fuera, porque me parece que es la única manera de tener perspectiva y no estar viciados por el sesgo que también ha explicado Javier. Bueno, pues sobre lo que decías al principio, David, el tema es que durante muchos años se ha creado una guerra ficticia por parte de personas y corporaciones interesadas en mantener un determinado estatus quo. Y durante esa guerra se ha utilizado descaradamente a los artistas como escudos humanos durante mucho tiempo. Y bueno, con el tiempo hemos podido ver que determinadas instituciones que llamaban piratas a todo el mundo, pues eran en realidad cuevas de corrupción y que han tenido que ser los propios artistas los que digan, bueno, hay que replantear completamente nuestro sistema asociativo para ver cómo defendemos nuestros derechos. Porque hoy por hoy seguimos exactamente igual que hace veinte años. Es decir, se siguen haciendo leyes restrictivas para los internautas, para la libertad de expresión en Internet, para la difusión de la cultura, pero no vienen acompañadas de un retorno a los autores, un retorno a los creadores. Se sigue dejando todo en manos de las multinacionales de turno. Y la prueba más evidente de ello es que el momento que entra en vigor el nuevo Código Penal y de toda la normativa represiva en materia de Internet en el año 2015, pues bueno, justo entonces, hasta ese momento no viene Netflix. Da la sensación de que las grandes mayores y las plataformas como HBO o Netflix estaban esperando a llegar a España, después de estar por todos los países latinoamericanos, estaban esperando a que cambiásemos nuestras leyes para desembarcar. Y bueno, lo cierto es que estas leyes solamente crean nuevos problemas. Yo dije hace bastantes años ya que en el conflicto entre piratería y creación original hay varios momentos. Hay un momento, al principio, que quien tiene el control de la exclusiva tecnológica, quien podía hacer DVDs, quien podía hacer CDs, pues controlaba el mercado y lo que quedaba para la piratería era residual porque resultaba muy caro duplicar un CD. Estoy hablando de principios de los 90, que una máquina de duplicar CDs costaba un millón de pesetas de la época. Luego, hay un momento en que esa tecnología llega a todo el mundo y los piratas pueden mantener un marco, digamos, de competencia con el mercado original. Estoy hablando del fenómeno del Don Manta. Hubo un momento en que salió a cuenta para determinadas mafias de trata de personas comprar máquinas duplicadoras y tener un montón de gente vendiendo en la manta. Pero llega un momento en que el desarrollo tecnológico lleva a que ni siquiera ni el creador original ni el pirata de la manta gana. Ese es el momento en que llegó con la difusión de Internet, que claro, todos nos podíamos bajar las cosas desde casa. No había ya negocio, había el negocio de la publicidad, pero hasta ese negocio, el de las páginas web de enlaces, ha decaído en el momento en que ha llegado una nueva exclusiva tecnológica, que es el streaming de Netflix, HBO y demás, que no deja prácticamente margen para la piratería, pero algo habrá. Y el problema es, que volvemos a lo mismo, que todo lo que se plantea es legislaciones represivas, pero no se reforma lo que realmente es importante, que es lo que os afecta a vosotros, que afecta al retorno al autor, sigue estando todo en manos de las entidades de gestión de derechos colectivos, que solamente se pueden reclamar de forma colectiva, y no hay realmente un panorama jurídico a medio plazo, alguien que tenga una propuesta sobre la mesa, y que, sobre todo, cuando se aprobó, creo que fue en 2014, la última reforma de la ley de propiedad intelectual, hay una disposición adicional que decía que en el plazo de un año se sacaría una reforma integral. Ese plazo de un año acabó en 2015, han pasado dos años más, se disolverán las cortes y no se habrá hecho nada. Pienso que es el momento de sentarnos a hablar, de que todas las partes interesadas, empresas de Internet, creadores y demás, hablen, y que empecemos a prescindir de determinados actores, que, cuando digo actores, no lo digo en el sentido profesional, digo determinados gestores que no han hecho más que beneficiarse de un sistema desgraciadamente corrupto. Gracias, Carlos. Yo quería empezar, y me van a permitir hablar ustedes un momentito, porque voy a enseñarles un gráfico. Este gráfico se hizo por... A ver si tenemos aquí... Esto podemos... ¿Un navegador? Sí, ahí es. ¿El navegador? A ver si no me pasa nada, porque estos Windows suelen producir problemas siempre. Hay una pantalla que tenemos aquí en la universidad. Entonces, vamos a ver... Este es... Dios mío. Sí, ya puedo. ¿Un navegador? Bien, entonces, aquí. Y ahora vamos a hablar sobre este gráfico porque es tremendamente interesante. Este gráfico, yo creo que lo tendríamos que ver todos. A ver si podemos ver... A ver cómo podemos hacer que esto sea F11. Bien. Este gráfico, yo creo que se ve bien. Sí, está en el momento. Bien. Sí, Cobait, que es un investigador de la Universidad de Granada. En el planteamiento del precio de la propiedad intelectual lo que dijo fue lo siguiente. Vamos a ver. Realmente, ¿cómo son los mercados de la propiedad intelectual? ¿A quién le cuesta dinero a la propiedad intelectual y quién ingresa? Y lo que cogió fueron los datos del Banco Mundial. Los ploteó y obtuvo este gráfico. La columna de la izquierda... Vamos a ver. En verde están los ingresos. En rojo están los gastos. La columna de la izquierda es muy fácil adivinar qué país se trata. Es un país que se llama Estados Unidos. Por tanto, la columna de la izquierda, ahí tienen ustedes los ingresos, propiedad intelectual de Estados Unidos, y en rojo los gastos de Estados Unidos. El resto de los países solamente sobresale uno. El que sobresale es Japón. Bien. Y luego, en los puntos, en los rojos, ustedes encontrarán con una serie de también barras. La de la izquierda, la de la derecha, todo es Estados Unidos. Pero hay una que sobresale también, extrañamente, que es esta de aquí. Esta barra es de un país que se llama Irlanda, que es el paraíso fiscal europeo, a través del cual todas las grandes corporaciones estadounidenses lo que hacen es sacan el dinero para llevárselo fuera de Europa. Por eso Irlanda es la que figura aquí, precisamente, como una de las que más gasta en propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de propiedad intelectual, lo primero que tenemos que saber es que lo que estamos hablando es de esto. Bien. Por lo tanto, la propiedad intelectual lo que hace es vertebra el mundo. Vertebra la Organización Mundial del Comercio. Y es un elemento estructural del mundo global en que vivimos. Por tanto, junto con el capitalismo financiero, lo que tenemos es el capitalismo de la propiedad intelectual, remarcado de esta manera. Y cuando lo que estamos hablando, además, es de bienes digitales, ocurre una cuestión que es tremendamente interesante. Cuando yo tengo que fabricar un tractor, necesito importar las piezas del tractor y luego vendo el tractor, con lo cual hay una balanza de pagos positiva o negativa en función de lo que exporte sea mayor, de lo que yo importe, etcétera, etcétera. Pero cuando lo que yo hago es una segunda copia digital, todo el ingreso, todo lo que yo ingreso es puro beneficio, porque no tengo que llevar a cabo ningún tipo de fabricación, de importación. Tampoco tengo que tener más personas que estén dando determinado servicio. Y, además, sobre todo, lo puedo deslocalizar. Los bienes y servicios que me presta la tercer sector, un despacho de abogados, un banco o una compañía de seguros, están localizados en su territorio. Si yo quiero irme a otro territorio, tengo que deslocalizar y me tengo que ir a otras oficinas. Pero la propiedad intelectual la puedo vender en cualquier lugar del mundo, a través de las redes. Con lo cual, no solamente todo es beneficio, sino que, además, es un beneficio que lo que yo puedo hacer es moverlo alrededor del mundo. Y este es el contexto. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Lo adornamos con palabras y metemos a los pobrecitos autores que de qué van a vivir, metemos, es que ustedes son muy malos porque ustedes son unos piratas. Entonces, cuando Edison se fue a la costa oeste de los Estados Unidos para no tener que respetar las patentes que tenía en la costa este de Estados Unidos, cuando la industria de Hollywood lo que hace es que se mueve de la costa este de los Estados Unidos y se va precisamente allí a California para no tener que pagar también determinado tipo de patentes. Y cuando no lo olvidemos, que según nos dice una académica que se llama Carla Hess, en un artículo académico que les recomiendo a todos, que se llama The Rise and the Fall of the Intellectual Property, lo que nos viene a decir Carla Hess es lo siguiente. En el siglo XIX, los países lo que hacían era lo siguiente. Protegían la propiedad intelectual de sus nacionales única y exclusivamente si inscribían en el registro de la propiedad. Pero, claro, solamente los nacionales de un país podían inscribir sus obras en el registro de la propiedad intelectual, con lo cual las obras de los extranjeros no estaban respetadas en nuestro país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el principal beneficiado por aquella política de tipo comercial eran los Estados Unidos, porque todas las industrias norteamericanas de libros lo que hacían era pirateaban toda la obra de los autores ingleses, de todos los autores británicos. De esa manera, sin pagar absolutamente ni un duro, los Estados Unidos lo que hicieron fue lograron todo su mecanismo editorial, todo su mecanismo de entretenimiento y de esa manera se hicieron una gran potencia mundial. Y en el momento en el cual los Estados Unidos lo que empezaron a hacer, nos recuerda Carla Gess, fue tener más exportaciones de propiedad intelectual que lo que hubieran tenido que pagar por propiedad intelectual, es cuando se generan los tratados internacionales que combinan en Berna y, por tanto, cuando ya se produce ese equilibrio que Estados Unidos va a ganar más por lo que exporta que lo que hubiera tenido que pagar por importar, es más, cuando se empieza a producir el punto cero de este gráfico, Estados Unidos lo que fuerza es, entonces, a una modificación de las normas mundiales. Que culmina en el año 1980, cuando se crea y se funda, cuando mediante el Tratado de Marrakech lo que se hace es, se fundamenta todo el sistema de la Organización Mundial del Comercio, que no lo olvidemos es una asociación privada de Estados, no es un organismo público como pudieran ser las Naciones Unidas. Y, por tanto, cuando nosotros lo que hacemos es, entramos dentro de la Organización Mundial del Comercio, hay un tratado adherido, hay un adjunto, hay un anexo, en el cual lo que se define la propiedad intelectual como una de las mercaderías, precisamente, de la Organización Mundial del Comercio, a la propiedad intelectual se le dota de estatus de mercadería y, una vez que ya lo tenemos de estatus de mercadería, entra dentro de, si tú no respetas las normas de la Organización Mundial del Comercio, lo que haces es, entras en la lista 201. La lista 201 es la lista de los países malos, que si tú te portas mal, yo te meto en esta lista y ¿qué produce esa lista? Que, por ejemplo, pues no podemos exportar tecnología, no podemos hacer contratos de AVE en Arabia Saudí, no podemos hacer contratos de AVE en los Estados Unidos, no podemos exportar biotecnología a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la entrada en la lista 201 tiene unos perjuicios brutales comerciales en un país. Entonces, la gran estructura de la propiedad intelectual tenemos, fundamentalmente, que saber que es una cuestión de dinero. Y luego lo que haremos es, lo esconderemos bajo conceptos tales que son siempre conceptos de tipo ético, que normalmente quienes nos suelen hablar de ética son los grandes ladrones. Y entonces ya, en un texto de Agustín de Hipona, lo que decía es, un pirata que le han cazado, dice, yo porque tengo un bajel soy un pirata, pero tú, como tienes toda una flota, te llaman emperador. Y estas son palabras de Agustín de Hipona, o que le quiera llamar San Agustín, le podemos llamar San Agustín, en la Ciudad de Dios. Con lo cual, la estructura, el movimiento y la problemática de la propiedad intelectual es toda esta. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Vamos a ver, a principios de este año, y lamento no tener la cita, hubo una encuesta que me pareció magnífica y que evidencia la problemática de la propiedad intelectual. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 80% o el 70% de los europeos pensaban que Rusia era la que había contribuido a la derrota de los alemanes. Tras 50 años de Hollywood, hay un 80% de europeos que piensan que fue Estados Unidos el que derrotó a los nazis y que la utilización del resto de los países fue diferente. Con lo cual, la propiedad intelectual no solamente es entrada y salida de dinero, también es entrada y salida de ideología. Y ahora, por fin, la pregunta. ¿Cómo podemos seguir creando cosas, haciendo cosas y enriqueciéndonos mediante una producción de tipo cultural? Enriqueciéndonos en los dos sentidos, en el económico y en el intelectual. Y yo creo que esa pregunta no está resuelta. Y las leyes, en ese aspecto, lo único que van a hacer es defender este modelo. Bueno, yo con lo que decían, ¿no? Obviamente los medios de comunicación nunca son neutros, ¿no? Siempre tienen sus intereses. Pero no sé cómo lo veis en este caso, en el caso concreto de la propiedad intelectual, en el que además los medios son uno de los grandes propietarios de propiedad intelectual y además muchas veces ligados con industrias secundarias de la cultura, secundarias, no, paralelas, digamos. Claro, el debate en los medios de comunicación sobre este tema ha sido especialmente cegado, ¿no? No sé cómo lo veis eso, ¿no? Y el papel que han tenido los medios de comunicación y a la vez internet, digamos, la defensa de esos derechos con unos éxitos, pues, bastante notables, ¿no? En algunos casos, pequeñas victorias que a lo mejor después, pues, hemos llegado otra vez al mismo sitio, pero que han sido importantes, ¿no? Yo creo, con lo que estaba comentando Javier, me estaba acordando del documental de Estefan, que os recomiendo, un documental que plantea muy bien todas estas cuestiones, de copiar malditos, porque realmente lo que tenemos, por una parte, es esta propiedad intelectual. Y otra cosa es que casi deberíamos separar, y es de lo que estaba hablando Javier. O sea, si en una sociedad como la nuestra se producen bienes y determinamos que uno de los bienes industriales que se producen es cultura, entretenimiento, tenemos que desligarlo de la propiedad intelectual, de la creación intelectual propiamente dicha, porque tendrá dos maneras distintas de defenderla, y dos criterios distintos y argumentos distintos. El problema es cuando todo se junta y se hace una defensa desde los medios como las que está planteando José, porque es mucho más beneficioso para este sector industrial apropiarse de la bondad de los derechos de autor. Como decía Javier, si tú piensas en un señor que se muere de hambre porque tú le estás robando, eso es mucho más efectivo que cuestionarte todo un sistema de valores por un lado y todo un sistema industrial por otro. Entonces, a tu pregunta, los medios, bueno, los medios también participan de esta industria del entretenimiento, forman parte y al final la línea editorial, la marca también, o sea, el país que a través de… pertenece al grupo Prisa y tiene dentro del sector editorial, dentro del sector de la comunicación, dentro del sector del cine, tiene intereses, al final acaban defendiendo estos intereses. Bueno, yo primero quería disculparme con David, porque se llama David, no se llama Gervasio. Está disculpado, me confunden mucho. Él es más gordito, pero me confunden mucho. Bueno, pues, yo en este tema de cómo los medios perciben este tema o han ayudado, yo creo que los medios comparten con el resto de los creadores culturales o las industrias culturales, mejor dicho, la realidad de que no aceptan el cambio de modelo que está habiendo, en este caso, esta revolución industrial que estamos viendo en el tema de medios, comunicación, creación cultural, ¿no? Esto es como si fueran unos astilleros o como si fuera el carbón o las barras de hielo. Yo siempre pongo, por ejemplo, las barras de hielo, ¿no? Hace muchos años vi en la ciudad unos señores que transportaban barras grandes de hielo que iban a las casas, se partían y, bueno, pocos años después todo el mundo tenía una máquina que hacía eso. ¿Qué pasa con esos señores? ¿Dónde están? Bueno, lo mismo con la gente de los astilleros, lo mismo con la gente del carbón, ¿no? Entonces, medios de comunicación que efectivamente pertenecen a estos grandes conglomerados, ¿no?, y las industrias culturales en general no quieren reconocer que ha cambiado todo. Yo entiendo que es un rollo, es una putada, claro que sí. De repente, todo tu sistema de funcionamiento, todos tus, podemos llamar los privilegios, pero vamos, toda tu realidad que llevas decenas o centenar de años trabajando con ella y lucrándote con ella, de repente desaparecen y de una forma más tan traumática como esta, ¿no?, como esta ya de internet que de repente cambian las reglas, ¿no? Pero es una realidad y es así. Entonces, tú lo que no puedes hacer es ser una multinacional o ser un gran medio y tal y hacer así. No me ven, no me ven. Y los medios ahora mismo y las industrias culturales, muchas están en ese plan. Están en el plan, o sea, no me ven, no me ven y además tengo el señor policía o el señor legislador que va a encargarse como de estirar este modelo todo lo posible, ¿no? Y yo creo que el principal conflicto es ese, ¿no? Realmente, yo entiendo que es un cambio muy traumático. De hecho, es un cambio de modelo hacia un modelo que, como decía Javier, todavía no sabemos cuál es. Esto no está resuelto, no se sabe que va a funcionar. Pero lo que sí se sabe es que ahora mismo tenemos internet, como este campo que os decía de difusión, a nivel medio tenemos estos nuevos medios nativos digitales que están ganando en relevancia. Tenemos estos periodistas marcas donde una sola persona ya es capaz como de crear información y de competir con las cabeceras más grandes. Y esto es una realidad que está así. Entonces, ahora los medios lo que tienen que hacer es, pues, lo que han hecho las demás industrias, lo que hizo el señor del hielo y lo que hicieron los de los astilleros y lo que hicieron los del carbón. Es ver qué es lo que hay, estudiar un poco el futuro y ver con el valor que yo pueda crear cómo monetizarlo y cómo seguir para adelante, ¿no? Desde luego, hay experiencias esperanzadoras, ¿no? Carlos habló antes de Netflix, esperando en España entrar a cambio legislativo. Pero Netflix, por ejemplo, yo creo que también esperaba cosas como que las conexiones a internet fueran muy populares. Todo el mundo tuviera conexiones rápidas en casa, que era otro requisito para Netflix. Netflix también tiene un problema y es que tuvo que aplazar una entrada en España porque una de estas industrias, en concreto telefónica, o la propietaria de la televisión de Movistar y tal, de repente hizo tal compra de derechos. Todavía no tenía ni cómo emitirlos ni nada, pero hizo tales compraderechos de catálogo que Netflix se encontró con que no tenía cosas que emitir en España. O sea, que aquí todos están como jugando y yo creo que el aceptar esta realidad y, sobre todo, la apertura de estos nuevos modelos, porque yo no sé vosotros, pero yo, o sea, por Netflix, por HBO y por algún tipo de cosas, pagó bastante… Bueno, no sé si bastante dinero, pero pagó dinero al mes. Hay cosas por las que no voy a pagar nunca y pago bastante y por eso pues sí pago. Yo, para acabar, diría que solamente uno de los problemas que hay, y creo que es la única frase, el único concepto que yo comparto con las entidades de gestión y con gente de grandes industrias culturales, es un problema que quizá tenemos aquí especialmente en España y es el hecho de que pensamos muchas veces que todo lo que está en internet es gratis por estar en internet y no tendría que ser así. Son creaciones, tienen un valor, lo que hacen falta son modelos de negocio que funcionen, modelos de negocio que nos den un muy buen servicio por algo que podamos pagar. Y ahora mismo Netflix, a mí me parece que es el ejemplo perfecto. Netflix, o sea, yo, en la redacción en la que trabajo hay redactores que han acabado recientemente la carrera y se juntan entre tres, ponen los 14 euros. O sea, está funcionando, la gente está pagando. Netflix está haciendo unos números buenísimos. Lo que hace falta son modelos de ese tipo en el resto de sectores de las industrias culturales. Y, bueno, hay gente que se va a quedar por el camino y hay gente que va a dejar de ganar el dinero que ganaba. Pero yo creo que eso es nada más que la historia de la humanidad. Yo la verdad es que no tengo mucho que decir porque es que el problema, como hemos dicho antes, es que pocas respuestas tenemos. Quizás lo que sí que hay que hacer es organizar muchos más actos como este para buscar las preguntas. Y en este sentido pienso que va a ser más interesante escuchar lo que nos tenga que decir el público y para partir de ahí ver cómo formular nuevas preguntas sobre lo que decías de los medios. Bueno, los medios son parte del problema. O sea, realmente viven de la propiedad intelectual. No han sido, en modo alguno, en toda esta guerra, digamos, no han sido informadores neutrales porque eran juez y parte. Pero lo cierto es que al final del camino se están encontrando con que el modelo tradicional de distribución de noticias, y ya no solamente de noticias. El problema donde más grande va a ser va a ser en el sector editorial. O sea, a medida que se ha ido digitalizando toda la edición, pues cada vez es un problema mucho mayor. No se le puede decir a un escritor que viva de sus conciertos, como se le dice a un músico. O sea, el tema tiene que tener una solución y no hay una solución a corto plazo porque lo que está claro es que si ya puede que nos dé pereza descargar y demás, pero nos da pereza cuando estamos hablando de series. Evidentemente sale mucho más a cuenta y de Netflix o HBO realmente te han solucionado el problema. La cantidad que pagas compensa precisamente por el tiempo que te ahorras, lo que antes perdías en buscar en webs de enlaces. Pero claro, ese problema con los escritores no existe. O sea, la descarga de un libro son segundos. Estamos hablando de... Entonces, si alguien quiere llegar al libro, antes o después llega. No parece que la solución de Kindle, de Amazon, de Kindle Unlimited y demás sea una solución a corto plazo. Y pienso que es un problema muy serio porque afecta al núcleo duro de nuestra cultura. Vamos a ver qué soluciones le damos a eso. Tampoco tengo mucho más que aportar, la verdad. Simplemente quisiera hacer una reflexión. Bueno, hay modelos culturales que no son los... Como David acertadamente decía, que no son los modelos del entretenimiento. Son los modelos de la ciencia y la tecnología. El mundo del paper en el sector universitario. El mundo del paper, vamos a ver, el entretenimiento es fantástico, nos entretiene. Pero el mundo de la ciencia y la tecnología lo que nos hace nos cura. Entre otras cosas, las investigaciones que puedan existir sobre el cáncer de pecho o sobre el cáncer de próstata. Claro, ¿cuáles son los modelos que nosotros tenemos de explotación económica ahí? Ahí lo que hubo fue en el año 2002, hubo una declaración que fue la declaración de Budapest en la cual lo que se hizo fue una declaración por parte de los bibliotecarios y de los archiveros en los cuales lo que manifestaban era que teníamos un problema y era que teníamos ya la herramienta para dotar de cultura a todo el mundo pero lo que no podíamos tener eran los derechos. Había una clave, que eran los derechos sobre esos textos que estaban secuestrados por parte del modelo editorial. Entonces, hoy salía en Xataca un artículo con un titular muy llamativo y es de una persona que fue director del CSIC o de una de las partes del CSIC, del Centro de Matemáticas del CSIC en el cual decía, me piden 42 euros por comprar mi propio paper. O sea, el artículo que él había escrito, si quiere volver a consultarlo resulta que tiene que pagar 42 euros. Entonces, el modelo mundial de la venta del conocimiento está dividido entre dos empresas, que son el Sevier y Springer que tienen el 80% del mercado. ¿Quiénes son los propietarios del Sevier y Springer? Son los fondos buitres, los mismos que especulan en el capitalismo financiero. Entonces, el problema con el que nos encontramos, por tanto, es que verdaderamente necesitamos rearmarnos moralmente frente a fenómenos en los cuales el 80% del conocimiento producido por la humanidad actualmente está en manos de quienes están especulando con las hipotecas de las viviendas, con cualesquiera fondos, los que hacen, suben y bajan mercados, etc. Por tanto, el conocimiento es una commodity más y ya está. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de repente nos encontramos con movimientos muy interesantes bajo un punto de vista de activismo social, que es el movimiento de Science Hub y el movimiento de Libgen, donde en Libgen podemos descargar todos los libros que existen y en Science Hub tenemos a esta mujer de Kazakistán, creo que es Ucrania, no es de Ucrania, es un país que no logro acordarme y tampoco logro acordarme de su nombre, pero para mí es una de las heroínas del siglo XXI porque ella lo que está haciendo es estar utilizando la desobediencia civil y diciendo me es exactamente igual. Nosotros estamos utilizando fondos públicos para llevar a cabo la producción del conocimiento del cual luego se le ceden a unas editoriales privadas que luego cierran ese conocimiento y que luego para volver a ese conocimiento tenemos que volver a pagarles. Y las universidades españolas pagan 125 millones de euros anuales para poder acceder a ese conocimiento que los académicos, yo en mi parte de académico y no de activista o de abogado, escribo y lo escribo para unas determinadas revistas en las cuales si no escribo ahí lo que no puedo tener son acreditaciones dentro del mundo académico para que luego a su vez pueda realizar carrera académica que no me interesa para nada porque yo nunca viviré de ello porque los precios que se pagan por ser profesor asociado en una universidad pues la verdad es que este no es el lugar para comentarlo pero sí habría aquí mucho que decir sobre el tema. Con lo cual, el mundo del conocimiento es un mundo que está totalmente precarizado pero el único número que a nosotros nos viene es lo que nos cuentan los medios de comunicación social que es el problema de la piratería y precisamente de los bienes del entretenimiento. Que yo no digo que no sean bienes culturales pero digo que son bienes culturales del entretenimiento. Y sin embargo, lo que está es totalmente secuestrado es todo el sistema de los bienes culturales de la ciencia y de la tecnología. Entonces, pudiendo optar la legislación por una opción que fuera la de permitir una mayor liberalidad en lo que es la transmisión de la ciencia y de la tecnología resulta que ha optado por la parte como bien decía Carlos la parte más restrictiva para evitar la transmisión del conocimiento. Y por una razón muy sencilla nos encontramos por tanto con una paradoja y es que la legislación de propiedad intelectual regula dos mundos totalmente antagónicos y cuyos bienes, cuyos intereses son totalmente diferentes. El mundo del entretenimiento que lo que interesa es este mundo de ventanas porque por cada una de ellas yo voy a cobrar lo voy a hacer mediante Netflix o lo voy a hacer mediante cines o lo voy a hacer mediante teatros con lo cual lo que hago es cierro la posibilidad de transmisibilidad y por cada una de las ventanas que voy abriendo cobro una a determinado precio por un lado eso está ahí y luego existe otro mundo del conocimiento que es ya no el del entretenimiento sino que es el de la ciencia y de la tecnología donde lo que interesa precisamente es todo lo contrario que es la máxima difusión y el máximo alcance porque solo se puede hacer ciencia cuando la ciencia es abierta y cuando la ciencia entra dentro de sistemas dialógicos esto es de diálogo en la comunidad esto está bien hecho, esto está mal hecho y si has mirado esto y si lo hubieras hecho esto y si el experimento lo haces así ah pues oye pues no se te ha ocurrido y esta pipeta resulta que tiene ese es como se hace ciencia y luego en segundo lugar la transmisibilidad de esos sistemas dialógicos la mayor difusión porque es la única manera en la cual lo que nosotros podemos decir es ese experimento está mal hecho y por tanto la única manera de que nosotros lo que podemos hacer es refutar esa refutabilidad poperiana de la ciencia es mediante la crítica que le tenemos que hacer por lo tanto la máxima diseminación diseminación del conocimiento es absolutamente necesario para la evolución de la sociedad porque es la única manera en la cual nosotros podamos hacer ciencia y tecnología entonces la legislación que nosotros tenemos que regula la propiedad intelectual lo que ha optado ha sido por irse más hacia los modelos de el refugio del entretenimiento y no el refugio de la ciencia y eso es algo que nos perjudica seriamente como sociedad entiendo yo ahora bien volvemos nuevamente a la misma pregunta David hace cosas absolutamente maravillosas Estefan hace cosas absolutamente maravillosas ¿cómo podemos generar sistemas en los cuales esta gente esté remunerada lo máximo posible? eso sí el que hace chapuzas lo siento mucho no merece mi atención y por tanto tampoco merece mi dinero y tampoco merece que las instituciones lo que lleven a cabo es un sistema de protección con respecto a ese tipo de cuestiones se trata por tanto de un problema colectivo pero el problema colectivo yo creo que analizarlo desde el mundo precisamente de esa gran contraposición en donde ponemos el equilibrio y eso yo creo que sí que es muy interesante reflexionar sobre ello Bueno antes de seguir vamos Javier ha tocado una fibra sensible aquí porque estamos en la universidad y si se conociera el problema creo que los cantantes los autores de cine y los autores de ciencia ficción sentirían lástima por nosotros porque es bastante que además no solo afecta al tema del acceso sino yo simplemente voy a lanzar para que lo consultéis un manual en cualquier biblioteca de sociología y veáis los autores ¿no? de la sociología de qué países son y después busquéis por ahí digamos los índices de las primeras revistas de sociología ¿no? y veáis como hay es decir que eso afecta también el conocimiento y cuando vas a publicar en una buena revista entre comillas pues resulta que lo cuantitativo lo medible una perspectiva americana que es una parte importante pero una parte de la sociología es la que prima ¿no? es decir que afecta también a la forma de generar el conocimiento pero sin más vamos a a dar algunas preguntas también para el público ¿vale? vamos brevedad como siempre vamos un poco tarde y y seguimos con el debate dos o tres preguntas pido brevedad buenas bueno yo quería plantear primero bueno a raíz de lo que estabais hablando ahora ¿no? una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a conocer el mundo de la universidad fue como el resultado de un trabajo de investigación que está financiado con dinero público al final acaba en un circuito que es prácticamente una mafia internacional ¿no? y no solo internacional también porque no sé si en esta universidad pasa pero por ejemplo en mi universidad la biblioteca tenía un acuerdo con Cedro que es una una sociedad de gestión de derechos de autor por el que pagaba creo que Javier igual conoce el tema bastante por el que pagaba creo que eran unos 10 euros por cada alumno al año por el no entiendo muy bien en qué concepto porque yo entiendo que los libros que están en la biblioteca son libros por los que la biblioteca haya pagado a comprarlos ¿no? entonces no sé muy bien cuál es el concepto por el que se por el que se abonaba esa cantidad también se me planteaba un poco la paradoja de que las grandes distribuidoras que estaban en su momento defendieron una legislación más restrictiva en cuanto a los derechos de autor son grandes distribuidoras internacionales pero que en el sistema de medios españoles por ejemplo se integran en conglomerados mediáticos que también tienen las propiedades de televisiones que no tienen ningún reparo en tomar vídeos de vídeos civistas de internet por ejemplo y emitirlos cuando sin claro sin contraprestación económica alguna y obviamente con una finalidad comercial ¿no? entonces no sé quizás también me gustaría comentar esta paradoja y por último quería plantear la necesidad de abordar el tema que comentaba Estefan sobre la facilidad de difundir el contenido audiovisual ahora en internet y la situación de Netflix ¿no? porque yo lo que he visto o lo que encuentro es que muchas veces se da una visión de Netflix como una plataforma novedosa en el sentido de que por fin ha encontrado un modelo de negocio relativamente viable y entonces se ve como la panacea ¿no? de lo que es la comunicación audiovisual en este momento pero creo que quizás hace falta hacer una mirada crítica una visión crítica porque sí es verdad que ha conseguido un modelo de negocio es verdad que está teniendo contenidos que no se han visto tradicionalmente en los grandes medios con temas que no se han tratado y con perspectivas que no se han tratado pero ¿qué está pasando? o sea ¿qué pasa con todo lo que se queda fuera de ese nuevo discurso hegemónico que está planteando Netflix? porque realmente ¿quién ve algo que no está en Netflix ahora? ¿o qué pasa con lo que no está en Netflix? perdón aparte de reiterar la brevedad de las preguntas vamos a si os parece que hagan dos o tres preguntas y respondemos después a todas en conjunto ¿vale? bueno pues en este caso un turnito para responder a la pregunta para empezar la primera sobre Cedro el concepto por el cual las universidades pagan a Cedro es el concepto de las reproducciones de las obras en el campus virtual no es en las bibliotecas en las bibliotecas existe el préstamo por pago y eso afecta a las bibliotecas en las bibliotecas públicas no universitarias en las bibliotecas públicas de más de 5.000 de las poblaciones con más de 5.000 habitantes lo que ocurrió con Cedro fue lo siguiente Cedro demandó a cuatro universidades españolas que fue la Carlos III de Madrid la Universidad Autónoma de Barcelona la de Barcelona y la de Málaga en concepto de que los profesores subían a las plataformas al campus virtual subían libros enteros subían obras que Cedro decía que las administraba y la defensa que realizó la Universidad Autónoma de Barcelona fue la siguiente y dijo bueno vamos a ver vamos a entrar en un dato si usted tiene potestado o no para exigirme a mí este dinero y la Universidad Autónoma de Barcelona le dijo usted no puede tener esta potestad por una razón muy sencilla porque el autor lo que firma es un contrato con la editorial y entonces la editorial lo que firma es un contrato con usted claro si el autor le cedió a la editorial y los contratos que hemos tenido hasta el año 2010 2012 2014 en España han sido contratos en los cuales se les cedía el derecho repográfico esto es el derecho a hacer fotocopias pero el autor no le cedía el derecho digital el derecho a hacer la copia digital entonces usted cedro no puede reclamarme a mí el derecho digital porque usted no se lo han dado los autores no se lo han dado los editoriales las editoriales no se lo ha dado usted y por tanto usted no lo puede tener entonces ¿qué hizo el gobierno del Partido Popular? pues sencillo modificó la ley introdujo un límite nuevo en la ley propiedad intelectual en el cual lo que se le permitía a las universidades era hacer ese tipo de cuestión y se le encomendaba la gestión ¿a quién? a cedro porque es la entidad de gestión encargada de todo eso con lo cual cuando la Universidad Autónoma de Barcelona contesta la demanda inmediatamente se mueve ficha y en esa ficha se introduce la regulación de el canon sobre campos virtual que es este del que estamos hablando y luego en la tramitación en un momento terminado se introduce también cuando ya había pasado por todas las rondas de información se introduce también la tasa Google o el canon AEDE también y entonces también para cedro y esto coincide con que dimiten tres directores de periódicos que son el del país el del mundo y el de la vanguardia y con unas reuniones de una vicepresidenta de gobierno que va a Barcelona a reunirse con todos los editores entonces no podemos decir que exista corrupción pero como decía un amigo mío lo que sí que podemos decir es que si existiera corrupción no lo podían haber hecho mejor entonces eso es la contestación sobre por qué actualmente las universidades españolas lo que han hecho ha sido finalmente pactar con cedro para un conjunto un acuerdo global en el cual se pagan tres millones de euros anuales a cedro por unos derechos que nunca tuvo y que siempre fueron de los autores que ella no estaba encargada de gestionar y que modificaron la ley para que ella pudiera cobrar a las propias universidades y lo que es paradójico es que el Ministerio de Cultura y Educación se autoimponga un canon a sí mismo pudiendo haber dicho conforme a la normativa europea que ese era un límite a la propiedad intelectual y que era un límite no retribuido como el de la parodia nosotros no tenemos que pagar por hacer parodias se podía haber dicho que ese era un límite a la propiedad intelectual y que no se pagaba pero el propio Ministerio y en una época de crisis lo que hace es que se autoimpone a sí mismo un canon que pagamos todos los españoles para pagar al mundo editorial ¿alguien más quiere? ¿completando lo que decía Javier sobre la corrupción no se puede mostrar que es corrupción pero en los cables de Wikileaks pudimos comprobar y esto no es opinión esto son certezas y hechos pudimos comprobar como por entonces el Ministerio de Cultura y el Gobierno del Partido Socialista estaba diseñando la ley de propiedad intelectual de acuerdo con los intereses de los creadores o de los portadores de derechos norteamericanos además que se podía ver como venía el embajador se reúne con no sé quién al día siguiente se ponen no sé cuánto pasa no sé qué protestan lo paran o sea podía hacer un mapeo perfecto que te ha hablado mucho de soberanía y a mi entender de corrupción o por lo menos corrupción moral ¿no? muy brevemente sobre Netflix yo Netflix lo admiro mucho porque como consumidor lo admiro un montón admiro también cómo ha sido adaptarse yo no sé si sabéis que bueno mi primera cuenta de Netflix me la abrí en el año 2008 haciendo la película Copias Malditos tuve que o sea lo hice con una tarjeta de visa en Estados Unidos no funcionaba bien por internet un VPN una movida pero ya me pareció interesante antes que eso Netflix funcionaba mandando DVDs por correos o sea tú te suscribías a Netflix tú tienes la opción de tener un DVD en tu casa cuando lo habías visto lo mandabas por correo y te mandaban otra película y tenía un catálogo muy grande imaginaros lo que era eso ¿no? Estados Unidos centenares o millones de suscriptores DVDs envíos copias físicas y tal y ahora Netflix son ordenadores ¿no? con lo cual han sabido adaptarse yo comprendo lo que tú dices el miedo que da efectivamente al único proveedor y al discurso hegemónico de Netflix pero pasan varias cosas bueno yo ahora mismo en Netflix es donde encuentro más política de todo lo que veo o sea yo veo una serie de series una serie de documental bueno tiene mucho documental pero una serie de series que pueden ser muy mainstream pero realmente se está hablando de política como no se habla en ningún otro sitio y evidentemente evidentemente independientemente de eso hay que defender dos cosas una cosa que hay que defender son los medios públicos que tienen la obligación de dar espacio a otros discursos que no son los hegemónicos por supuesto tenemos que defender los medios públicos y otra cosa después es internet tú puedes encontrar en internet lo que quieras eso ya ¿alguien más quiere? bueno yo por completar o por aportar un poco creo que Netflix la ventaja que ha tenido es que ha sido el primero en saberse adaptar en saber leer el mercado cómo se iba cómo se iba a ir cómo iba a ir progresando y es más Netflix está ya en el punto en el que empieza ellos mismos a crear a crear debate son muy buscados el caso este que estaba antes en el festival de Cannes con la peli esta de Major Week Stories empieza a plantear debate entonces Netflix se pone a la cabeza no solo de la explotación sino cómo va abriendo su mercado que quizás lo que le hace ser hegemónico frente a HBO frente a otras propuestas en España si es interesante esto que comentaba Estefan que hizo Telefónica que primero compró muchos derechos ya vio que no le que no le funcionaba del todo y ahora para nosotros para los productores Telefónica está empezando a producir con esta filosofía hoy se estrena por ejemplo La Zona y creo que estos cambios es cierto que al final hay una visión siempre hay alguien que va por delante pero también dan otras oportunidades y abren otros caminos para que otros vayan por detrás y al final lo interesante es que se vayan desarrollando socialmente otras iniciativas que permitan una cierta balanza y cuando digo socialmente quiero decir que son problemas que están en la sociedad problemas de educación que citaba Javier antes en su conferencia sino un problema de si Netflix es hegemónico o no problemas si adoptamos discursos hegemónicos que herramientas tenemos frente a estos discursos bueno bueno pues nada ha sido muy interesante al final creo que una de las cosas que el tiempo ha mostrado es que ciertas industrias no defendían la cultura ni siquiera la industria cultural sino un modelo específico de negocio obsoleto que tenían empresas concretas y que querían seguir explotando me ha gustado lo de escudos humanos y también esto lo dejo para después que hablemos también hay que hacer una autocrítica en el movimiento no voy a dar nombre pero el otro día veía en las redes a un compañero que también siempre ha estado defendiendo la industria la libertad en internet y la copia privada que recomendaba un enlace para una serie de netflix y hombre me consta que he estado trabajando y todo eso suscríbete a ese mes y ve la entera es decir que ya también algunas veces nos hemos acostumbrado pero creo que lo positivo es que después de ese primer encontronazo y lo que queríamos que discutieramos en esta mesa pues está llegando a que los modelos de negocio se adapten a la tecnología y a los nuevos usos y a los nuevos formatos así que sin más pues agradeceros a toda la participación un orgullo que hayáis acudido aquí al congreso despediros a todos menos a Estefan Grueso que ahora enlazamos en este maratón y va a presentar su proyecto politico.cc muchas gracias aplausos